Hola muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde les enseñare como mejorar la precisión o puntería con el sniper Y mas que todo este video va para esas personas que se dedican al competitivo y ya saben como resetear la sniper y disparar rápido como lo ves en pantalla Si te interesa como disparar así de rápido como si fueras de PC, aquí arriba te dejo una tarjeta donde te enseño como hacerlo paso a paso Bueno para empezar como lo dije anteriormente, este video va para esos que se quieren dedicar al competitivo de Free Fire Porque cuando juegas torneos oficiales de Garena, está prohibido marcar la pantalla de tu celular para usarlo como punto de referencia para el sniper Así que aquí te enseño como mejorar tu precisión y dejes de usar puntos de referencia Bueno la manera en la que yo me acostumbré a saber donde está ubicado el punto de mira es con la siguiente aplicación Crossair Pro, que lo encuentras gratis en la Play Store Y ahora les enseño como usarlo, una vez que abran la aplicación les saldrá estas dos opciones Clásica o Pro, donde podemos encontrar diferentes tipos de mira Pero la que yo les recomiendo usar es la de un punto, abajo pueden elegir el color de la mira y yo les recomiendo que usen el color verde Una vez elegido la mira aparecerá un punto en pantalla, la cual tendremos que acomodar dentro del juego Como pueden ver no está en el centro de la mira y para centrarlo vamos a usar el panel que tiene las siguientes funciones Cuenta con botones direccionales con las cuales podemos direccionar el punto de mira La barra de color rojo modifica el tamaño de la mira Y la barra amarilla controla la opacidad de la mira, con la cual se hace transparente hasta el punto de desaparecer Y para terminar el signo más y menos es para graduar que tanto despacio queremos que se mueva al momento de direccionar la mira Un ejemplo claro es que mientras más grande sea el número, en este caso 30 que es el máximo, la distancia será grande cuando lo movamos Y cuando el número sea menor, pues menor será la distancia que movamos Entonces cuando el punto esté cerca de la mira del juego, reducimos el número a 1 para centrar muy bien la mira Luego procedemos a cerrar el panel con la X Y listo, ya tenemos el punto de referencia para jugar con Sniper Ahora el secreto para acostumbrarte a jugar sin este punto de referencia es bajar la opacidad pasando los días poco a poco Esto hará que te acostumbres a saber dónde está el punto de mira y verás que no habrá necesidad de usar ningún punto de referencia futuro Y así fue como mejoré mi precisión y hoy por hoy no necesito marcar la pantalla o poner el botón de mascota como otros lo hacen Y hasta aquí el video de hoy, si el video te gustó por favor dale un like, suscríbete a mi canal, activando la campanita de notificaciones Si es primera vez que ves uno de mis videos, compártelo con tu dúo o escuadra Yo soy Brilex y nos vemos en la próxima, chao chao ¡Suscríbete al canal!